Habitantes del Planeta Gamer Puedo, de hecho, cambiar a mi personaje Por alguno de ellos, creo A ver, voy a cambiarlo Voy a ver si puedo cambiarlo por este ¡Sí, mira! Puedo cambiarlo por cualquiera de estos personajes Que yo quiera ¡Oh! ¡No sabía! ¡No sabía que se podía hacer esto, eh! ¡Uh! A ver este ¡Pum! ¡Oh, mira! ¡Soy un brujito! ¡Soy un brujito! A ver, ¿tú qué haces? Quiero ver qué hace este ¡Oh! ¡Pum! Pues hace lo mismo Técnicamente A ver, el caballero A ver el caballero Hace lo mismo también, pero tiene un casco de caballero ¿Quién más? ¿Quién más está? A ver, ¿está este? ¡Oh! ¡Está buenísimo! Y es que este juego Este juego, eh, también se puede También se puede jugar de a cuatro Se puede jugar de a cuatro jugadores al mismo tiempo Y cada uno puede elegir al mono que Que más le guste O que mejor le parezca Me falta uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Me faltan doce personajes por desbloquear Pero, oh, está buenísimo, eh Yo no sabía Yo no sabía Y también Le dije a mis amigos de MyDayaGaming Que iba a buscar A ver si había uno Porque me dijo Que si en este era donde se podía jugar Fútbol Y le dije que iba a buscar Así que Aquí está Aquí está Amigos de MyDayaGaming Aquí está KungFoot Aquí está Y sí se puede jugar foot Yo no sabía Yo no sabía Porque siempre que comienzo los episodios Me voy de este lado Pero sí, miren De este lado están todos los retos que puedes hacer Héroes Challenge KungFoot Back to Origins Y esto Y esto Este de Back to Origins No sé qué sea Pero supongo que te permitirá Hacer misiones Del Del antiguo Rayman Que la versión antes de Rayman Legends Salió Rayman Origins Entonces no sé qué sea Pero Nosotros vamos a seguir con el modo historia Ya está resuelta la duda Si se puede jugar fútbol En esta versión de Rayman Legends Así que Si lo quieres MyDaya Cómpratelo Cómprenselo Porque está Buenísimo Este juego Yo me voy A Estamos aquí en Toad No, de hecho no Estamos aquí En la del día de los muertos Nos vamos a la del día de los muertos Para seguir Desde donde nos quedamos En el capítulo anterior Para seguir Desde Donde nos quedamos En el capítulo anterior Donde Nos convirtieron en patitos Nos convirtieron en patitos Rayman En patitos Rayman Y ahora Ah Pégale, pégale, pégale Me estaba acomodando el micro Y Ahí está Si lo alcancé Si lo alcancé A ver A ver, a ver, a ver Oh, mira Pum Bien Vientos Oye, en serio que se ve Padre el Rayman Así de color azul Me gusta El color azul de Rayman Si estuviera en color naranja Pues también estaría buenísimo Pum Y pum Oh, mira Esa nunca la había hecho ¿Cómo hice eso? ¿Si se fijaron lo que hice? Ni siquiera sé que hice Pero Pero me gustó ¿Eh? Orale No, no, no Sé que hice Pero Pero estuvo bueno Usa La trompeta Para cambiar De tamaño Mira nada más Con lo que se va Encontrando uno Oh Y conservo mi fuerza ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sigo conservando Mi fuerza Balanceate Y Rayman Se balanceaba Se balanceaba Se balanceaba Rayman Híjole Vas para allá Vas para allá Y sube, sube, sube Por aquí Vientos Vientos huracanados Y ya es todo lo que hay por aquí Vámonos por acá Por acá Perfecto Mira puedo correr Por las cadenas Ya no es necesario Colgarme Puedo correr Por las cadenas ¡Pum! Pelaron todos A ver Por aquí Por aquí Por aquí ¡Uh! ¡Oh! Mira ¡Uh! Vientos Trompetita Trompetita ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que hago Es que tengo Otros poderes Que no tenía El otro Rayman Porque esto En serio que esto No recuerdo Que lo hiciera El otro Rayman ¿Eh? A ver Entonces sí Lo que hice hace rato No sé qué era ¡Pum! ¡Pum! ¡Híjole! Entonces voy así Caminando ¡Ay! No estoy agarrando Nada ¿Por qué? A ver Y pum ¡Pum! ¡Ja, ja! A ver Como que este Tiene poderes Que no tenía El otro Rayman ¡Ah, caray! Ya no lo hace Ah, entonces No son poderes Del Rayman Son poderes Del chiquito Mira ¡Oh! Son poderes Del chiquito Rayman Ahora por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá No Voy por este lado ¡Pum! ¡Pum! ¡Aquí! ¡Oh! Ahora voy por acá El chiquito Rayman Soy un suspirito Azul Miren Ahora soy un pitufo ¡Ja! Ahora resulta Que soy un pitufo No No es por aquí Es por acá Vientos ¡Oh! Mira Me ayudan los gusanitos Me ayudan Los gusanitos Por acá Por acá Por acá ¡Uy! Casi Casi pelas gallo Rayman Por acá Por acá ¡Oh! ¡Quéla! ¿Por qué no? A ver Otra vez Última oportunidad Eso es todo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó ahí? De pronto se me alegristó El Rayman ¡Oh! ¡Mira! Por aquí Por acá Por acá Por aquí Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí ¡Vientos! ¡Vientos! No, pero ¡Qué bárbaro Rayman! ¿Eh? Vas ¡Pum! Ahora Escucho un help me Un help me Aquí está Híjole Me brinqué a uno Y no sé dónde está ¿Será por acá? A ver ¿Será por aquí? Sí Por aquí está Yo sabía Yo sabía Pero Este es el rey Significa que me Híjole No le di Chilenite La chilenite De Rayman ¡Pum! Ahí estuvo ¡Ja, ja! ¡Yeah! Mi besito rey Gracias Mi besito Me brinqué A un monito Me brinqué A un monito ¡Uh! ¡Uh! Me brinqué A un monito Lo que significa Que no conseguiré Completar la misión Al cien por ciento ¿Dónde está el monito Que me brinqué? ¿Quién sabe? Pero me brinqué uno Voy Voy Y voy Y voy Y voy Por aquí Por aquí No, por acá no Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Uh! 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 ¡Pum! ¡Ja, ja! Voy 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 Oh, ¿qué pasó? Esos cuchillos Me matan Escuché un ¡Uh! Pero no sé Ni siquiera De dónde vino ese ¡Uh! Así que Hay que regresar Porque hay algo Aquí ¡Uh! 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 Así era De pura chiripada La hice Porque en serio Que no No lo hubiera Hecho de otra forma A ver Por acá Oh, ya no puedo Bueno Vas Vas Y vas ¡Pum! 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 Brinca en el jitomatito Ahora por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Y por acá ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Por aquí Por aquí Brinco Deja de tocar La guitarra Chihuahua No es momento De tocar la guitarra ¡Oh! Le llegué por atrás Pobrecito Pobrecito Chiquito Me hago chiquito Chiquito Y sabroso Me hago Mira ¡Fu! Ahora por aquí Oye En serio Que este pitufo Si lo hace ¿Qué va? Rayman pitufo Rayman pitufo Rayman pitufo Rayman pitufo Rayman pitufo ¡Fu! 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 Corre, corre, corre ¡Corre! Oh mira Se asan las salchichas aquí No sé Que tengan que ver Las salchichas asadas Con el día de los muertos Pero Está bien Está bien Me gustan las salchichas Me gustan las salchichas asadas Y faltaron Dos suspiritos azules ¡Miren! Soy como ustedes Soy un pitufo El día de hoy Me convertí En pitufo Y fue la experiencia Más horrible De mi vida ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! No llegué a oro Para terminarla Ni modo Rayman Te quedaste Sin baile Por el día de hoy ¡Wuuu! ¡Wuuu! Me quedé sin baile Me quedé sin baile Pero no pasa nada ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Gritan de felicidad Los monitos No olvides No sé qué Ah ¿Puedo venir para acá? ¿Qué es esto? Eso Esas puertas Nunca he entrado Esas puertas Y no sé para qué sean Pero yo voy a seguir Con el modo historia Que supongo Que también serán Del modo historia Pero no entiendo La verdad ¿Qué significan esas? Rescate de estrella ¡Híjole! A ver Me voy a meter a una Nada más para ver Qué hacen esas misiones O para qué son Ah No, no, no Es que te llevan a otro mundo Ah, no Es como un bonus ¿O qué? Rescate de estrella Es como una triste Misión bonus Es como una misión bonus Así que vamos a hacerla No nos cae mal Para correr Usa RT ¡Wuuu! Es de las que me gustan ¡Wuuu! Híjole Ni modo Se me pasó ese No, no, no No me alcanzas La libré por nada Vamos por acá ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Listo! Me faltó uno Y se quedaron sin reina Se quedaron sin reina Ni modo ¡Ja! Sí, son como misiones bonus Igual que las musicales Bueno Al menos el Rayman No se quedó con las ganas Del bailecito ¡Tum tururum! ¡Tum turum 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 turum! ¡Turururú! ¡Wuuu! ¡Wuuu! ¡Ja, ja! Ahora que sigue Lo que no entiendo Es por qué sale esa mona Ahí corriendo ¿Será que es uno De los personajes Que tengo que desbloquear ¿O qué? ¡Oh! ¿Ya puedo desbloquearla ¿O qué? ¡Sí! ¡Mira! La desbloqueé Desbloqueas A estos personajes Muy bien Ahora estás jugando Con estrella Puedes elegir A otros muchos héroes En la galería Mantener a este héroe A ver ¡Oh! ¡Mira! A ver Nos vamos a quedar Con ella Que está grandota Pero Pero a lo mejor No sirve Voy a calarla Voy a calarla ¡Oh! En serio Que ya me gustó ¡Oh! ¡Mira! Es otra misión De patito Rayman Patito Rayman Otra misión De patito Rayman Y Ahora voy a hacer Patito Estrella Patito Estrella ¡Uh! Patito Estrella Patito Estrella ¡Claro! ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! ¿Por qué me pico? ¡Pelas! ¡Pelas por abajo! ¡Pelas por acá! Y supongo que me podré Colgar de esa cuerda No No puedo ¡Sapito! ¡Sapito! Dime tú ¿Por dónde Tengo que ir? ¡Oh! Mira Pone como algo de moco Para que Tenga ahí la ¡Oh! ¡Ja, ja! Ahí me falló Bueno Vamos de nuevo ¡Sapito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sapito! ¡Dale! Vamos 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 Por aquí Por acá Por acá Por acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ahí Así es Esto Pum A veces los tengo que matar rápido Porque si no Pum 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 Así era Así Y así Y así Eso es todo Vamos 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 Pum Pum Y pum Pum ¡Pum! ¡Ay! Me alcanzó a dar No ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué mal plan? Pelas Pelas Y pelas Es que con el patito Rayman De repente Si se saca uno de onda Si se saca Ah, pero no soy patito Rayman Soy patita estrella Patita estrella Bájale Y vamos por acá Por poquito Vamos ¡Sí! ¡Uh! Sí Salvamos a la reina Deme besito Reina Deme besito Gracias Gracias Vamos para arriba Y Cabezazo Vamos por acá Vuelo Vuelo ¡Ah! ¡Ah! Me dieron Y dos veces Y dos veces Pero Aún así No me morí ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¿Qué pasó? Me caí de sopetón Bueno Error de dedo Error de dedo Vamos a darle aquí Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos por acá Listo Ahora sí Ahora por acá Algo hay aquí Ok Vamos de este lado Si llego Si llego Si llegué ¡Uh! La libré Por nada Así Y así Así Y así Otro corazón Por acá Por acá Por acá Por acá ¡Pum! 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 Vamos 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 Rápido Así 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 ¡Oh! La estoy haciendo bien La estoy haciendo bien Por acá Por acá Bien Vamos 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 Dedos rápidos Dedos raro ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Se necesitan Dedos muy rápidos Para hacer esto Dedos rápidos Dedos rápidos Dedos rápidos Gracias Gracias Dedos rápidos Dados Ay Dedos rápidos Ya estoy diciendo Dados Ya hasta De la De la velocidad Hasta estoy diciendo Dados En vez de dedos Hay alguien por aquí Un pobre fulanito Que está acá Perdido Y extraviado Bien 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 ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Ahora resulta Que me mató El monito ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Me cansa! Casi me queman Las nachas Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Agarro corazón Agarro corazóncito Y vamos por acá A ver Pelotitas Pelotitas del diablo ¡Ah! ¡Ah! Ahora No le atiné A la calaca A ver Vamos por acá ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! Y ¡Pum! Y ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Y listo! Llegué Y me faltó el rey Me lleva ¡Ah! Mira ¿Dónde está el rey? ¿Quién sabe dónde quedó el rey? Pero Yo ya la pasé Yo ya la pasé En patito estrella ¡Súbele! ¡Súbele! ¡Dale mambo! ¡Dale mambo! ¡Ah! ¿Ella no bailó? Creo que ella no bailó ¡Corre! 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 ¡Ja! Estuvo bueno Estuvo bueno ¡Ah! ¡143! ¡143 monitos tenemos! Se desbloquea aquello ¡Oh! Entonces En esas puertas Se desbloquean los héroes Y desde aquí Puedo ir a la galería de héroes Donde ya me desbloquearon aquel A ver qué hace ¿Qué hace monito? ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Hola! ¿Qué hace monito? ¿Es igual? Es igual que el otro Nah, entonces no Entonces Ni guas ¡Oh! Y la que me desbloquearon En esa misión Esa parte no aparece aquí Esa mona en primer lugar Ni siquiera aparece aquí Pero A mí me gustó Este Este Rayman Así que Voy a quedarme con este Rayman Me voy a joder con este Rayman Y hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó Como siempre les digo No se olviden de dejar su like Su comentario Ah mira aquí está la mona Su like y su comentario Compartir los videos Con sus amigos No se pierdan Las demás series Que yo le echo muchas ganas Para que les gusten Todas las series Entonces yo les recomiendo Que vean Todas las demás Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Wuuuui Chau 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 Mox